Esta es la historia de cinco muchachos vaqueros que venían de México al rodeo traían cerveza, sus chaparreras y sus sombreros inseparables por juramento nunca perdía llegó su bronco, toda la gente les aplaudía porque sabían que el campeonato se llevaría pero algo extraño en la arena apareció una centella hizo que el cielo oscureció Cinco muchachos, cinco muchachos inseparables no le tenía, no le tenía nunca la muerte Cinco muchachos, cinco rebeldes a donde fuera y con quien fuera era valiente Uno de ellos, llamado Johnny, dijo a los jueces ¿Cuál es mi toro? Contesto otoño, es el tequila y se los traje porque es bendito y nadie la aguanta y es asesino porque es de Libia y viene de España abran las puertas, les grito Johnny a los porteros salió el tequila casi volando y reparando ocho segundos muy apretados pudo aguantarlo y el campeonato de nueva vuelta pudieron ganarlo pero la furia de ese toro no terminaba se regresó, ni los payasos lo esperaban el demoniado envistió a Johnny cuando festejaba y por la espalda de una corrada su vida le quitó al final de su calvario se lo llevaron en una cruz solo lamento se escuchaba por un amigo que es de un hermano inseparable que los dejó por su valor incomparable y en el tequila, y en el tequila todos gritaron ni los muchachos, ni los muchachos lo escucharon pobre de Johnny, pobre de Johnny ya lo acordaron y es que el tequila siempre ha ganado ном strike, de Judy ya lo sensation